¿Cómo vas? Nos despertamos mañana nueva Nuestra primera palabra empieza a escribir Una historia nueva Nuestras voces pueden cantar muy alta Nuestras voces pueden cantar gentileza Nuestras voces pueden destruir amistad Oh, te mantené, oh, te mantené Cuidado porque tú nos desvuelve como el viento Tu voz extrae como el cielo Tú nos desvuelve como las flores Oh, como la salsana, como la salsana Nuestras voces como azúcar Oh, te mantené, oh, te mantené Nuestras voces como azúcar Nuestras voces como azúcar Nuestras voces como azúcar ¡Lumas aracabadas! ¡Lumas aracabadas! ¡Lumas aracabadas! ¡Lumas aracabadas! A algunos se despierta en su intimidad, a otros el miedo nos despierta. En todas las situaciones del mundo a muchos puede llevar. Nuestras voces pueden contar criata. Nuestras voces pueden dar gentileza. Nuestras voces pueden destruir amistad. Poder mantener, poder mantener cuidado porque tu voz es tan rico para el cielo. Tu voz es grande como el cielo. Tu voz es hermosa como las flores. ¡Oh, cómo pasa sana! ¡Cómo pasa sana! ¡Cómo pasa sana! ¡Cómo pasa sana! ¡Ayme adiós! ¡Ayme adiós! ¡Ayme adiós! Gracias.